Inalaska A mí, a mí, a mí Ay, como una tigre pegado a ti A ti, a ti, a ti Y tú me tienes, tú quedo a mí A mí, a mí, a mí Pegado a ti estoy yo, un tatuaje yo Esa cadera y movimiento a mí me trae loco Toda perfecta bronzadita, no me equivoco Vaya trofeo, güey, que tengo yo